Ven a mi, ven a mi me goza, mírame con tus ojos bellos, dame tu boquita graciosa, déjame besar tus cabellos. Ven a mi, ven a mi me goza, mírame con tus ojos bellos, dame tu boquita graciosa, déjame besar tus cabellos. Vente a mi, ven a mi me goza, mírame besar tus cabellos, dame besar tus martiales, dame besar tus 사problemas. Dame tu bonita graciosa, déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame con tu sol conmellón Dame tu bonita graciosa, déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame con tu sol conmellón Dame tu bonita graciosa, déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame con tu sol conmellón Dame tu bonita graciosa, déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame con tu sol conmellón Dame tu bonita graciosa, déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame con tu sol conmellón Dame tu bonita graciosa, déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mi pechosa, mírame con tu sol conmellón Gracias por ver el video.